Mi morena, si, 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 que sabe besar Mi morena, si, 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 que me tiene a mí Tiene mi morena unos labios rojos Que tanto me besan, yo me mando los ojos Mi morena, si, que sabe besar Mi morena, si, que me quiere besar Mucha, mucha elegancia, mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo, ritmo esa grosura Mi morena, si, que sabe besar Mi morena, si, que me quiere besar Si, 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 cuando ella me mira Yo me desespero, que es que hay en sus ojos Mi morena, si, 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 si No me va a dar mano, no, 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 pero tengo un poco de aquí, por allá y tú no me contentas Ven, ven, morena, ven, ven, mi piel Quiero decirte al oído, tú salí, ya te cuido, me aprechó en el corazón Ven, ven, morena, ven, ven, mi piel, pa' que si tu piel no tumbaba En mi corazón tengo la fecha Ven, ven, morena, ven, ven, mi piel, pa' que se busca así, mamá Quiero decirte al oído, tú salí, ya te cuido, me aprechó en el corazón Ven, ven, morena, ven, morena, ven, mi piel, pa' que me gusta Ven, 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 ven